Y ahora tenemos un invitado también muy especial. Él es Mauricio Cadavid y es el asesor comercial de maíz. Maíz, bolsas a base de maíz, 100% vegetales, compostables y 100% biodegradables y libres de plástico. Qué bonito para estos momentos tan necesarios. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va? Bien. Un gusto tenerte en nuestro programa y quisiéramos entender por qué es importante fijar bien los canales y precios de distribución. A ver, quisiera de pronto explicar un poquito antes en qué consiste este concepto de bolsas elaboradas por material de maíz. O sea, dadas las necesidades actuales del medio ambiente que tenemos, llegamos a la conclusión de que teníamos que ofrecer al mercado un producto que pudiera permitir de alguna manera el reemplazo de los plásticos de un solo uso. Fue ahí donde llegamos a elaborar bolsas elaboradas con material de maíz. ¿Cuánto tiempo duran? Son bolsas que tienen una duración en condiciones de relleno sanitario o en condiciones de compostaje casero de 180 días. ¿180 días? Correcto. Lo que me preguntabas acerca de los canales de distribución. En este momento, como estamos arrancando, llevamos seis meses en el proceso, tenemos un canal institucional que es con el que llegamos a grandes empresas con un producto personalizado y manejamos grandes volúmenes. Y adicionalmente, llegamos a distribuidores y a compras, por decir, puntuales de uso personal y a través de distribuidores llegamos a los clientes que atienden este mercado. Entonces, tenemos estos dos canales, el canal institucional y el canal distribuidores. Genial, Mauricio. En maíz, la ética laboral y el cumplimiento es un factor diferenciador. Háblanos un poco más de este respecto, por favor. Correcto. El tema de la ética laboral y la responsabilidad con el cliente es un tema que no es negociable. O sea, nosotros tenemos que llegar donde un cliente dándole la cara, respondiendo a su necesidad y cumpliéndole 100% en las necesidades que él tiene. De hecho, en el caso de que esto no suceda, los más perjudicados somos nosotros mismos los empresarios porque no nos van a volver a comprar. Entonces, vamos a perder un esfuerzo que se hace de la consecución de un cliente que es tan difícil y tan costoso por fallar por un tema ético y los más perjudicados finalmente vamos a ser nosotros. Mauricio, todo el mundo hablamos en nuestras casas del compromiso, de la intención que tenemos de ser cada vez más ecológicos y de ayudarle al planeta. Entonces, vamos ahora directamente a lo que hablamos como PIS del emprendedor. ¿Por qué hacer negocio con ustedes? A ver, maíz es una alternativa que va en línea directa con las necesidades del planeta. Partamos de ahí. O sea, en este momento es claro que cuando yo voy a un almacén y me van a ofrecer una bolsa de maíz, ya no todo el mundo la recibe. Dicen, no, 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 a mí no me de bolsas de maíz, no me de bolsas de plástico, perdón. Quiero evitar que la utilización de plásticos de un solo uso básicamente. O sea, ya estamos hablando de vasos que no sean de plástico desechable, sino vasos de papel o de cartón. Lo mismo pasa con los pitillos, lo mismo pasa con los cubiertos y los platos desechables. Y nosotros estamos enfocados en la bolsa como tal que es utilizada como de un solo uso. Ahí estamos enfocados nosotros. Excelente. Creo que estamos todos en el camino hacia construir eso y que tienes una oportunidad de negocio enorme al cual invitamos a muchas de las personas que nos ven a que construyamos juntos este bienhacer a la sociedad y al medio ambiente. Permíteme transmitirle una pregunta a nuestro experto y aprovechemos que podemos hacerle una pregunta a Diego en el tema de finanzas. Claro que sí. Pues, como decía la compañera, es importante nosotros como emprendedores que no tenemos cómo demostrarle a las entidades financieras que tenemos un histórico y casi siempre las entidades financieras piden un respaldo y piden una documentación muy extensa. Cómo hacer cuando apenas estamos comenzando con la idea de negocio, cómo hacer para mostrarle a la entidad financiera que realmente es un proyecto en el que se puede creer y es un proyecto rentable, pero no tenemos históricos. Esa es como la pregunta básica.